Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a este canal Mi nombre es Soraya, para los que no me conozcáis Y en el vídeo de hoy vengo a enseñaros las revistas con regalo del mes de octubre Deciros que yo he comprado tres revistas, dos de ellas iguales porque me interesaba el regalo que traían Otra era distinta Y bueno, como siempre os digo, yo siempre cojo las revistas que me interesen en ese momento Si me interesan bien, si no, no las cojo por hacer el vídeo Ni mucho menos Sin más dilación me voy a pasar a enseñaros las revistas que he cogido este mes Y bueno, voy a empezar por la revista InStyle, que es esta de aquí Esta revista su precio era de 4,95 Deciros que de muestras trae esto de aquí Que es para oler la colonia nueva de Isa Logan, la libre Y bueno, no la he olido, no sé cómo será Pero bueno, está muy bien Luego, esta revista por 4,95 venía con una espuma de Rituals Como ya sabéis, a mí Rituals es una marca que me gusta mucho Siempre la suelo coger cuando viene con revistas Ya que interesa bastante porque su precio suele ser más baratito que en tienda Y bueno, en esta ocasión por 4,95 he cogido la espuma Esta espuma es la Ritual of Yalda, esta de aquí Y bueno, deciros que es el tamaño real de 200ml Que suele costar en tienda 8,50 Con la revista 4,95 Es una fragancia que me gusta mucho Es una fragancia dulce que perdura bastante Es bastante respetuosa con la piel Deja la piel muy suave y muy limpita Y la verdad es que el olor pone que es Pomegranate y Watermelon Es un olor que me gusta mucho Esta, si no recuerdo mal Esta fragancia salió el año pasado Para el mes de diciembre también Un poquito antes de navidad Y bueno, si la veis en tienda Pues la revista merece bastante la pena También os puede venir con un body meal de Rituals pequeñito Pero eso ya a gustos Si la veis os la recomiendo Y bien, luego por otro lado También he cogido la revista Pocket The Woman Que es esta de aquí La portada Esta revista este mes venía con Dos regalos Uno de ellos era un neceser de Animal Print Que yo he cogido este de aquí Había dos modelos Estaba este Y había otro que era así Como más marroncito Como tipo leopardo Y bueno, es un neceser plastificado El tamaño, pues como veis Un tamaño normalito Como para meter las llaves o el móvil O por ejemplo un bañador en verano Así mojadito Si vamos a la piscina Como es plastificado no habría problema Es así plastificado todo Tanto por fuera como por dentro Y ya su cremallerita Y está fenomenal Y luego aparte La revista no trae ninguna muestra Vale, deciros que he estado mirando Y no trae ninguna muestra dentro Pero aparte venía con un labial de Catrice Yo he cogido En esta ocasión He cogido El labial en el tono 020 El Best Rose Que es este de aquí Vale Deciros que este labial Es un labial mate Pero es bastante cómodo Este color es el que llevo Y este color Me lo voy a poner aquí Y ahora os lo enseño Y aparte también he cogido Este otro Que es exactamente el mismo Pero en otro tono Distinto Este de aquí Que este es en el tono 010 El Bare Nude Que es muy parecido también Muy parecido también También es retáctil Y es muy 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 parecido Vale, me lo voy a poner aquí Para que lo veáis Y bien Los tonos serían Este de aquí abajo Este sería el 010 Que es como más marroncito Y luego tenéis este otro de aquí Que este es el 020 Que es el que llevo yo puesto Que es como Un nude más marroncito también Pero con un tono como lila Y bueno, está fenomenal Y bueno, está fenomenal La revista Woman Pocket Venía con el neceser Y con un labial Por dos euros Está muy bien, muy bien Y son labiales Que para el uso diario Pues encuentro que son colores Pues bastante Bastante bonitos Y que nos pega Con cualquier tipo de ropa Que llevemos Tanto si vamos muy arreglados Como si vamos un poquito Más de sport Es un color Que me parece que es Muy bonito Y muy cómodo Como os digo No son fijos Sí que secan un poquito mate Pero no son labiales fijos Son labiales Que transfieren ¿Vale? Para que lo sepáis Pero que están muy bien Porque son muy cómodos Y como os digo Para el día a día Hidratan muy bien Y a mí me parece Que están fenomenal Y bien Estas son las revistas Que yo he comprado Pero os voy a pasar a decir Las que había en el kiosco Que yo no he cogido Pero por si os interesa Y si vais a vuestro kiosco Y la queréis comprar O la veis Pues yo os digo Lo que había ¿Vale? A ver La revista Glamour En tamaño normal Costaba 3,95 Y venía O bien con un shampoo De Yves Rocher Brillo O bien con un desmaquillante Bifásico de ojos Que ese Solo lo había En el aeropuerto Deciros que la revista Glamour Si que estaba en mi kiosco Con el shampoo de brillo De Yves Rocher En tamaño real Que creo que era De 250 mililitros Si no recuerdo mal Pero yo tengo muchos shampoos Y la verdad es que ese No me llamaba mucho la atención Porque solo ponía Que era de brillo Y yo no son shampoos Que suelo utilizar normalmente Pero bueno Si os interesa Podéis ir al kiosco Que esa seguro Que la encontráis Porque además La he visto que la hay Que siempre hay muchas Vamos La he visto en varios kioscos Y siempre suele haber No es una revista Que se haya agotado Luego Por otro lado La Glamour Pocket Que su precio Era 2,50 Yo esta no la he llegado A ver en kiosco Esta venía Con una Manteca Si con Con una body butter De la marca The Body Shop Y había tres variedades A elegir Yo esta no la he visto Pero supongo que será Como la manteca Que compré Hace un par de meses Con la revista Será el tamaño real Y esa si la veis Seguramente que esté muy bien Yo esta no la he llegado a ver Luego La revista Inestyle Como os decía Venía o bien con la espuma O con un body meal Pequeñito De Rituals Solo venía Con la marca Rituals La revista Woman En tamaño Normal Su precio Era de 3,95 Y venía Con un Neceser pequeñito Transparente Que dentro Traía Unas pinzas De depilar Un peine Y un espejo Plegable Muy finito Lo había en varios colores Yo creo que lo vi en rosita En morado Y también lo vi en verde Pistacho Y aparte Venía con un aceite vegetal Para el pelo Que el precio del aceite Rondaba los 6 euros Pero Claro Decían que el tamaño Normal Y no especificaba bien Si este que traía La revista Era al tamaño Normal o no Entonces No Esa no me llamó Mucho la atención La verdad Porque yo Lo del peine Las pinzas El espejo Todo eso No lo iba a dar a uso Entonces por eso No la cogí Luego La Woman Pocket Que venían todas Como os he enseñado O bien Con los dos Vamos Con el Neceser Y el labial Y había 5 variedades De labial Distintos Yo cogí estos dos Había un tercero En mi kiosco Pero era muy marrón Y no me llamó la atención Luego Por otro lado La revista Cosmopolitan Su precio 3,75 Y esta venía Con un llavero De estos tipo Pop Era un llavero Con forma de monederito Pequeño Así como muy planito Y había por ejemplo Pues de Así como de Cupcake Otro que era Como de Así de Como de palomitas Y la verdad Que muy chulos Pero yo Eso no lo voy a utilizar Entonces no lo he cogido Luego La revista Vogue Venía Con una Mini máscara Con cepillo Impreso En 3D De Chanel Esta Su precio Era 4,95 Deciros Que el tamaño De la máscara Era muy muy pequeño Y era así Como si fuese Un contorno de ojos Muy finito Para que me entendáis Y traía La rosca El cepillito Yo esa no la he cogido Porque me parecía La verdad es que Para una máscara Tan pequeña No me llamaba Mucho la atención Yo tengo otras máscaras Y no me llamaba La atención El cogerla Luego La revista El En tamaño Normal Esta venía Con Un Extra De accesorios Y su precio Era en 4,95 Y la L En tamaño Pocket Su precio Era 1,95 Y esta yo no llegué A verla Venía con dos esmaltes De la marca Opie Dos esmaltes En tamaño Pequeñito Según he visto En vídeos De algunas compañeras Los había En varios colores Y yo la verdad Es que no llegué A verlo En el kiosco Aunque hubiese estado No sé si lo hubiese cogido Ya que yo no suelo utilizar Esmaltes normales Yo suelo utilizar Los esmaltes Semipermanentes De estos que se utilizan Con Con lámpara Y bueno No he tenido ocasión De verlos Como os digo Pero a quien le interese Opie es una marca Que está muy bien Y por 1,95 Para probar esos productos Creo que merece la pena También Luego La revista Clara Venía con Una Por 3,95 Venía con Una novela La revista My Claire También Por 3,95 Venía con Otra novela La Deluxe Igual Por 3,95 También venía con Una novela Suelen ser novelas La verdad De De tamaño Así Como libro de bolsillo Que bueno A quien le interese Que las utilice Pues también está muy bien La revista Saber Vivir Venía con Un especial De alimentación Y estas serían Las revistas De este mes Las que yo he visto Aquí en la Comunidad De Madrid Como os digo Siempre Si os interesa Alguna Ir corriendo al kiosco Ya que esto Se agota Súper rápido La de Que viene con El champú de Roser La Glamour Esa Yo no vais a tener Problema de encontrarla Ya que Esa Suele haber mucha cantidad Y como es un champú La verdad es que la gente No No suele Demandarla tanto Como si fuese Por ejemplo Las que vienen Con productos de Ritual O ya productos De marcas más reconocidas Y bueno Pues hasta aquí Ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchas gracias Por estar otro día Más aquí conmigo Si todavía no estáis suscritos Os animo a que lo hagáis Que es totalmente gratuito Saldrá mi carita La podéis clicar Y ahí os suscribís Totalmente gratis Si activáis la campanita Youtube siempre que estemos por aquí Subamos un nuevo vídeo Os avisará Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que os entretenga Y nada Nos vemos muy pronto En un próximo vídeo Un besito Chao Chau Chau Chau